La dictadura orteguista tiene a la alcaldesa de Moyo Galpa bajo investigación por una malversación de fondos. Investigan a la alcaldesa de Moyo Galpa, isla de Ometepe, por malversación de fondos públicos. Así lo indicó el periodista deportivo y exiliado Miguel Mendoza, quien aseguró que desde hace cuatro días Xiomara Barahona ha sido retenida en su propia casa. Según Mendoza, ciudadanos han hecho llegar la información de que Barahona está bajo investigación por actos de corrupción. La alcaldesa, que también es secretaria política del partido en el poder, fue destituida y acusada de fraude millonario, y le han decomisado una camioneta, cabezas de ganado y le congelaron cuentas bancarias. Xiomara Barahona fue puesta en el cargo de alcaldesa después de la destitución del exalcalde Abiotzabayos, quien fue destituido a través de una intervención del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, por supuestos delitos de corrupción durante el año 2023.